Se hizo una revisión de los aguinaldos que van a obtener la alta burocracia en los tres poderes de gobierno. Hace un año usted emitió un decreto con la llegada de la pandemia en la reducción para los altos funcionarios en el tema del aguinaldo. ¿Se va a replicar? ¿En este año no se volverá a emitir ese decreto? Ya no, ya este año ya no se hace el descuento y se pagan los aguinaldos completos a todos, porque fue una aportación que se hizo de todos por la pandemia. En esta revisión que se hizo, algunos altos funcionarios llegan, unos tienen aguinaldos casi de medio millón de pesos. ¿Algún exhorto, alguna reducción siguiendo su política de austeridad o que se mantengan? Pero del Ejecutivo no. Del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. No, nosotros, bueno, yo debo estar ganando ahora, empecé ganando 108, después redujo mi sueldo o aporté. Y debo estar ganando como 120 al mes y me van a dar mi aguinaldo, no va a llegar a 200 o por ahí, por 200 o más, sí, como 250 porque es sueldo completo. Bueno, ya voy a informar para no estar inventando. Pero nadie puede ganar más que el presidente. Hay algunas excepciones, el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la defensa, donde sí tienen mucho más sueldos y aguinaldos son en los llamados organismos autónomos o en el Poder Judicial porque se ampararon y sí, en el INE, por ejemplo, no es que tenga yo diferencias que las tengo, pero eso sí, en el Poder Judicial, porque no aceptaron la reforma constitucional de que nadie ganara más que el presidente de la República. Y yo me bajé el sueldo. Yo entré ganando y sigo ganando menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña. Y ya no hay bonos, no hay gastos extraordinarios.